...socialismo, la aprobación y posterior promulgación de la ley del Censo de Población y Vivienda. El senador del MAS por el Departamento de la Paz, Félix Acpi, le ha pedido a Evo Morales públicamente dejar de buscar la división al interior del partido de gobierno. El senador oficialista ha cuestionado la lista de los denominados traidores que circulan al interior de este partido político. En mi frente político también hay una lista de traidores, eso ya está en todas las redes sociales. En esa lista yo estoy uno de los traidores. Yo jamás voy a traicionar al instrumento político porque yo soy uno de los constructores y el compañero Evo Morales sabe perfectamente, muy bien, mi sector, mi provincia, mi municipio. En ese entonces, Guanay, a la cabeza del compañero Eduardo Yañas, nosotros impulsamos el viaje del compañero Evo Morales por todas las provincias. Este es el Departamento de la Paz. Y por lo tanto, jamás yo voy a ser traidor. Este militante no va a ser traidor. Es el presidente del instrumento político, esa es la guía política, él. Aquí no es que tiene que sumarse. Él trazó que el compañero Luis Arce Catacora sea presidente y tiene que guiarlo al compañero Luis Arce Catacora. Y nosotros esa instrucción estamos siguiendo. Hemos venido con tres propuestas. Mejorar la economía, institucionalizar el país, la salud y la educación. El diputado Patricio Mendoza ratifica que hay traidores al interior del movimiento al socialismo, traidores que votaron a favor de la ley del censo que fue, de alguna manera, planteada y propuesta desde el Departamento de Santa Cruz. Patricio Mendoza dice que hay intereses personales de parlamentarios traidores, dijo al interior del más a la cabeza del vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, quien es el que está buscando la división de este partido político. La redistribución de los recursos lo dice el decreto supremo que él ha promulgado. Entonces, ¿para qué otra norma? ¿Para qué otra ley? Ley sobre ley no vamos a sobreponer, pues. Entonces, es un error. Intereses personales de parlamentarios del MAS a la cabeza del vicepresidente David Choquehuanca junto a Jorge Mercado para perjudicar la gestión de Luis Arce. Es la denuncia que hace el diputado cruceño Patricio Mendoza tras la promulgación de la ley censal. Manifiesta que el presidente no lectura a quienes le juegan chueco. Esa es la excusa que ellos hablan. Dicen, hemos hecho esta norma para pacificar el país. Mentira, pues ¿acaso el país estaba movilizado? Era solamente Santa Cruz. Es que con las actitudes que están haciendo estos señores diputados de oficialismo que tenemos ahora traidores, lo están haciendo ver a él más en esa situación, lo están queriendo involucrar a él. Pero tiene que darse cuenta que a su alrededor y su vicepresidente, que es el hermano Choquehuanca, está trabajando y actuando para tumbarlo. Él es el que está buscando esta diferencia, él es el que está provocando esta división y él está causando problemas ahora en la presidencia. ¿Y la ley a quién favoreció ahora? Favoreció a estos señores vándalos, a estos delincuentes, a estos bloqueadores, nada más. No favoreció a todo Bolivia. Aquí quien le está jugando sucio chueco es el hermano Choquehuanca con estas actitudes, con estos convenios, con estos pactos. Porque nunca debe haber un pacto en contra o a espaldas de su población o su militancia que estaba en esto. En medio de todo esto, la asambleísta departamental de Creemos, por el departamento de Santa Cruz, Keila García, ya ha tildado de payasos a Evo Morales y a Luis Arce tras los problemas y la división que deja la aprobación de la ley del Censo de Población y Vivienda. Keila García dice que la aprobación de esta ley era necesaria para tener las garantías de que se iba a llevar adelante la redistribución de recursos y la redistribución de escaños parlamentarios. El polo cruzaño exigía la ley, porque la verdad que la palabra del gobierno para nosotros ya no tiene absolutamente nada de credibilidad. Entonces, la ley nos da algo de seguridad para creer y pensar que sí se va a realizar el censo porque nosotros la teníamos clara y la tenemos clara. Si por el gobierno fuera, que no haya censo ni en el 23, ni en el 24, ni nunca. Porque ellos saben que al haber el censo, ellos saben que se va a develar todo el fraude que ha habido en el padrón electoral y por ende en las últimas elecciones. Son crímenes por parte de él, porque ¿dónde se ha visto? ¿En qué lugar se ve que, por ejemplo, la policía reprima al pueblo boliviano? ¿No vimos nosotros acaso que la UTOB estuvo aquí y golpeó? Incluso queriendo incriminar con las bombas Molotov que ponían a los vecinos que circulaban y paseaban. Son unos payasos, la verdad, ¿no? Aquí el gran perdedor de todo esto se llama Luis Arce Catacora y Juan Evo Morales Aima. Entonces, ellos no saben cómo pasarse la pelota entre ellos, así que yo lo único que les puedo decir que aquí el único y gran ganador y vencedor es el pueblo de Santa Cruz. En dos años de gestión, el gobierno nacional ejecuta proyectos de agua y riego en territorios y poblaciones vulnerables, lo que nos acerca a cumplir el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos y el cuidado de nuestra madre tierra. 342 proyectos que benefician a la población con acceso a agua potable y ampliación del alcantarillado urbano y rural. Se invierten 97 proyectos, sistemas de riego para impulsar la producción y soberanía alimentaria con el uso efectivo de nuestros recursos hídricos. Se está invirtiendo más de 4.884 millones de bolivianos en estos 439 proyectos. Unidos, estamos saliendo adelante. Seguimos hablando de las repercusiones que deja consigo la promulgación de la ley del censo. Está ya en vigencia, se fija la redistribución de escaños y la redistribución de recursos económicos. José Luis Santisteban, asesor de la Gabriel René Moreno, se ha resbrido a la aprobación y a la promulgación de esta ley, dijo que ninguna autoridad y ningún ciudadano debe ir por encima de esta ley porque los demás departamentos deben respetar. La ley dice que va a haber redistribución, razón por la cual, si van a perder escaños, pues tendrán que asumirlo y los parlamentarios de aquellas regiones que van a perder escaños van a tener que aprobar en un futuro una ley para redistribuir los escaños parlamentarios. José Luis Santisteban dijo que la ley está promulgada y la ley debe aplicarse. Ningún ciudadano boliviano puede ponerse por encima ni violentar la constitución cuando dice que los datos de censo lo van a perjudicar. En primer lugar, que no está leyendo bien que la democracia es un hombre, un voto y es el derecho a ciudadanía, el derecho a conformar los órganos públicos del Estado conforme a la constitución y la ley. Y el derecho también a las competencias que son los derechos fundamentales porque esos recursos del censo son para salud, para educación, para desarrollo productivo, inversión pública municipal y universitaria. Entonces, tarea contra los derechos fundamentales si alguien se opone. Nadie se perjudica porque lo que hace el censo es establecer población en el lugar y en el territorio donde se encuentran para distribuir así, conformar una cámara y distribuir recursos. Y quien cree, por ejemplo, que se va a trasladar para ser censado lo único que va a hacer es perjudicarse a sí mismo. A ser censado, porque donde viva no va a tener acceso a la salud o va a tener dificultades para que tenga acceso a la salud. Entonces va a ser una autofelación. Esas autoridades que andan diciendo que se van a trasladar, etcétera, etcétera, que van a trasladar, etcétera, etcétera, le van a hacer daño a los ciudadanos y al Estado porque no van a ver los servicios básicos ni la educación, ni los hospitales, ni las escuelas ahí donde viven. Bueno, pero el gobernador del departamento de Chukisaca, Damián Condori, está convocando una reunión de emergencia a los gobernadores, instituciones y alcaldes del Bloque Sur. Hablamos de Tarija, Chukisaca, Oruro y Potosí, porque luego de la promulgación de la ley del censo se tiene el temor de que estas cuatro regiones van a perder no solamente recursos económicos sino también van a perder escaños parlamentarios a razón por la cual están en estado de emergencia y analizan una serie de acciones para evitar este cometido. Estamos primero en nuestro departamento, tenemos que empezar a debatir, por ejemplo, según los datos que nos va a rebotar el censo, eso nos tiene que dar una postura. Primero, el pacto fiscal y fondos de compensación que se utilicen según con los datos que nos va a entregar el gobierno hasta septiembre de 2024. Creo que a partir de ahí tenemos que tener nuevas formas, mecanismos de redistribución de recursos económicos y nuevas formas de mecanismo de redistribución de los escaños parlamentarios. El nivel central maneja más del 80% de los recursos del TGN y las entidades territoriales autónomas entre gobernaciones, alcaldías, manejamos 15% supongamos las universidades y ahí es donde tenemos que si queremos frenar la migración, eso no va a ser a corto plazo y eso va a ser a largo plazo. Si queremos frenar, se tiene que invertirse más, se tiene que destinarse. El 50% del total del presupuesto general de la nación debe ser para las entidades territoriales autónomas y el 50% para el nivel central. Por tanto, y eso va a ser una forma de debate dentro del pacto fiscal. Creo que al año debemos empezar con una reunión con la postura rumbo al censo, también rumbo al pacto fiscal y el tema de compensación a aquellos departamentos. Yo sé que vamos a perder, yo sé que va a haber menos recursos económicos, creo que va a haber todavía, va a haber muchos debates todavía el tema de escalos parlamentarios, creo que es uno, porque la autonomía no debe traer más pobrezas, el sistema autonómico debe traer el desarrollo. ¿Qué dice el analista político Daniel Valverde respecto a todo esto que se viene dando? Divisiones en el MAS, divisiones en CREEMOS, divisiones en el Comité Interinstitucional, divisiones en el Comité Pro Santa Cruz a raíz de la aprobación de la Ley del Censo de Población y Vivienda. Daniel Valverde considera que el discurso que ha dado el presidente Arce la mañana de este viernes es para blindarse de las críticas internas que hay en su partido político y le ha sugerido tanto al Comité Interinstitucional como al Gobierno Nacional realizar autocríticas respecto a los roles que cumplieron durante el conflicto. El presidente tiene como principal obstáculo de su gestión en este momento la oposición interna. Un discurso para defenderse de las críticas que le hacen los parlamentarios del MAS es la interpretación que hace el analista político Daniel Valverde manifiesta que esta aprobación es solo el primer capítulo del tema del censo. El presidente en este discurso de hoy ha intentado hacer una cronología de lo sucedido pero enfocándose más hacia la militancia de su partido tratando de evitar o blindarse ante las críticas que hay al interior de una de las fracciones del partido. Estamos cerrando un capítulo muy duro que tiene que ver con la demanda del censo ha sido una demanda legítima pero que tuvo también errores en el sostenimiento de la demanda porque se sacrificó demasiado al pueblo cruceño fundamentalmente. Pero esto reveló las grandes deficiencias que hay en las instituciones del Estado y en la política deficiencia por ejemplo en el INE de todos modos creo que es parte del aprendizaje y repito de aquí en adelante lo que tendrá que hacer es comenzar el nuevo capítulo y ojalá el gobierno haga una lectura ya interna con autocrítica y acá también en Santa Cruz necesitamos de manera urgente evaluar y ver cómo también hemos hecho mal uso de algunas herramientas Hacemos una pausa y cuando regresemos esta tarde será puesto a disposición de un juez cautelar el subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez acusado de haber agredido a mujeres a lloreas durante el paro cívico la fiscalía pide su detención preventiva cuando regresemos le contamos los detalles forman parte de la imputación formal